¡Vamos! ¡Ay, la puta! ¡Vamos! 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 ¡Acá arriba! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Acá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si. Si. llamada. Para qué te va a complicar la vida, Lil? ¡Vamos! 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 ¡Vamos pronto, volvemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Rufo! 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 ¡Ruf ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, Pancho, dale! ¡Dale, Pancho, dale! ¡Dale, Pancho! ¡Dale, Pancho, dale! 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 ¡Dale, Pancho! ¡Dale, Pancho, dale! ¡Vamos! 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 ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Que despegue! ¡Curidado! ¡Muerte Bucsín! 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 ¡Vamos! 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 ¡ орel Suelte! ¡Si buenos amigos! ¡Que salga para que volvamos a estar contigo! ¡Que salga para que volvamos a estar contigo! ¡Que salga para que volvamos a ser campeón! ¡Que salga para que volvamos a estar contigo! ¡Que salga para que volvamos a ser campeón! ¡Bien! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien, Gustavito! ¡Bien! 4 5 6 7 7 8 9 10 12 13 14 15 15 15 16 16 17 18 1 22 25 25 26 ¡Lluchamos! 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 ¡Gracias!